Vamos, amigas, caballeros, queridos amigos, que nos acompañan, ¿qué les parece si iniciamos con una frase que se desea sobre el público y que les dice, ¡Arriba, los nudos! Para todos, los orientales de la sangre caliente, que la rubeza, la convierte en grandeza, vamos a mandarles un hermoso saludo, un saludo para todos, ¡Los Nudos! Para quienes no son ni nudos ni técnicos, agradecemos su generosa asistencia, esperando que pase una velada llena de intensas e inolvidables emociones. La técnica luchística se convierte en arte, este arte tiene un himno cuando decimos, ¡Arriba, los técnicos! Les vamos a mandar un hermoso saludo a todos los técnicos. Amigos, ha llegado el momento en que acaben con el estrés, el vitamin con esmero, el ven en su adrenalina y descubran en cada uno de los luchadores el ojo clínico, la mano experta y la inspiración de este momento, la nueva Superex, la empresa donde todos somos héroes, inicia la acción.